Puede ocurrir hasta un enfrentamiento acalorado, porque aquí nosotros somos de sangre caliente. ¿Qué le vamos a hacer? Y claro, la semana pasada sí vivimos un encuentro quizás un poco desagradable, ¿no? Bueno, yo no sé ustedes cómo lo tomarían en casa, entre pibe y la mesa del jurado. Rocío se encontró un poco en ese fuego cruzado, en medio. Vente conmigo, Rocío. Vente, vente, vente. Buenas noches, mujer de rojo. Vas arrasando, ¿eh? Sí, ¿verdad? Vamos, chica, un poco más, no me pongo en medio y sigue hasta el escenario. Tienes ganas de cantar, ¿no? Sí. Mejor cantar que hablar según qué cosas o recordar según qué momentos. Bueno, aquí se está para todo, ¿no? Está bien hablar las cosas, ¿no? Vamos a hablar. Para cerrar círculos. A mí me encanta decir esto de cerrar círculos, porque, bueno, no sé qué pensaste tú el sábado pasado. Bueno, sin comerlo ni beberlo, de pronto te encuentras que se enciende la mecha de un polvorino y que salía una bronca monumental entre el pibe y los demás expertos. ¿Qué te rondaba la cabeza ahí cuando viste esa situación? Hombre, te sientes rara siempre al sentirte el centro de un enfrentamiento, pero, no sé, ellos son los expertos y no entro en la polémica. Vamos, no lo... Bueno, no sé si habrá algún despistado en casa. Bueno, y sin despiste, alguno que no hubiera la gala el sábado pasado, pero, bueno, no se preocupen porque yo les comento que todo empezó y les recuerdo a los que sí lo hicieron con esos 24 puntos que el jurado le dio a Rocío. Y una nota que, está claro, no dejó indiferente a nadie, si no, atentos. Esta semana, como para apretarle un poco las tuercas a Rocío, le dan una nota más baja a los machacos. Hay un poquito de decepción contigo. Las estrofas tediosas. Demasiado lentas. Cuando suena una guitarra, no suena pa' tener tesor. Ha empezado la copia deletreando. Particularmente no me ha gustado. No te he visto. Yo creo que el jurado ha sido muy exigente conmigo. Nos has estado mirando, estabas pendiente de nosotros. Métete, por favor, en la película, disfrútalo. Yo te voy a dar un 5. Yo creo que se han equivocado. No había cantado para un 5, vamos. Debería haberle dado un poquito de más nota. La puntuación ha sido un tirón de oreja por lo de la negatividad. Creo que con Rocío el jurado ha estado hoy tremendamente injusto y si queremos animar a los concursantes lo que hacemos es volverlos locos. Y la verdad que no sabe por dónde coja los tiros. Para uno está bien, para otro está mal y luego nos deslocamos un poquillo, ¿no? Porque no se le puede dar 29 puntos la semana pasada y 24 está. No lo entiendo. La semana pasada, por mi gusto, lo hizo peor que está sin mano. Si vuelve loco a los concursantes es que el productor musical nos diga al jurado que no hemos jugado bien. De esa forma hay un refirrafe muy raro. Aquí no hay cualificación por encima del jurado para descalificarnos nosotros. No lo considero cualificado para descalificar a mí. Que yo digo lo que pienso, argumento lo que digo, aunque parezca duro. Pero claro, solo hay un monólogo aburrido y entonces de vez en cuando pasan estas cosas. Yo no me aburro, este programa es apasionante. Pero si hay una cosa, hombre, que en el libro de los gustos no hay nada escrito, ¿no? Y hay gustos que merecen palos. Javi se ha equivocado, ¿no? En la letra y no se lo han visto con el mismo resero que a mí. Ya le dieron un 5 que le dan a otros compañeros que han estado peor. Y era como un poquito pellizcarle y a lo mejor animarla de esa forma. Ha intentado animarme de una forma extraña. Esto le servirá para sacar más fuerza. Pues no lo sé si te sirve para sacar más fuerza o no. Lo que está claro es que no solo vive, tú también y todos tus compañeros estuvieron en desacuerdo, ¿no? Con esa nota de los miembros del jurado. Hombre, también quería decir, no es por contradecirme, ¿no? En ese momento, pues tú piensas que es una puntuación muy baja y estamos en un concurso y vamos a lo más. Pero cuando ya te sientas en tu casa, y más que yo lo he hablado con Raquel, yo sé que fue dura, pero para animarme, para que yo me venga arriba. Porque yo creo que ellos confían en mí y lo que quieren es que yo ahí no lo haga mal. Claro. Bueno, está muy bien porque es como una lección aprendida y una manera de ver las cosas. Y a ver, recuerdo la semana pasada preguntándote por ese vaso medio lleno, medio vacío. O sea, es una manera positiva, ¿no? De ver la situación. La realidad también es que te ponen al final también con esa puntuación más en peligro, ¿no? A diferencia de tus compañeros. ¿Tú crees que están especialmente exigentes contigo? Bueno, es que no lo sé. Cada semana es un vaivén de experiencia. Cada vez que yo me subo ahí, se forma. Se forma. Bueno, efectivamente, eso es una manera de no dejar indiferente a nadie. También es una forma de hacer ruido y de que todo el mundo esté contigo para bien o para mal. Lo ideal sería que todo estuviera, todo el mundo para bien, ¿no? Porque no solo te falta un poco el apoyo del jurado, sino también del público. Yo no sé, Isma, si en este caso, claro, este comentario, no sé si fue desafortunado, este planteamiento por parte de pibes, ¿tú lo encajaste mal? No, no, yo lo encajo bien. Yo, si fuese desafortunado o no, eso la gente nos está viendo. Nos ven miles de personas y tendrán su opinión. O sea, eso no creo yo. Yo no voy a hacer nada. Además, no podría yo hacer lo que no me gusta que haga pibes, que descalificarlo yo a él, puesto que no me gusta que lo haga con nosotros. Él ha sido jurado también, o sea que... No, yo los niños muchas veces utilizan la palabra apoyo y creo que no está bien utilizada porque nosotros no apoyamos a unos o a otros. No, no, nosotros evaluamos una actuación. Por eso se entiende que una semana saca un 30, otra semana un 25, porque cada copla es sola ella, única, si no, se acabaría el programa. Viene un día, saca un 40, va, no. Cada semana ellos se enfrentan a una copla diferente, una historia, una música, un personaje. Entonces, no siempre están aprendiendo, están empezando y es lógico que haya eso, si no, no tendría ni siquiera interés el programa. O sea que yo no sé, y no es que apoyemos a unos u otros, insisto. Nosotros valoramos o decimos la nota que hemos visto hoy y ya está. Unas veces uno se ha calmado también. O sea, yo no sé por qué lo llevan al terreno personal ni se le aliente ahí diciendo que si nosotros estamos en contra o a favor. Para nada, todos son iguales y todas, lo sé por mis compañeros, porque hablamos aquí todas las noches, lo hacemos y lo escuchamos con el mismo cariño a todos y unas veces, efectivamente, nos duele a veces que niños y niñas que tienen unas cualidades estupendas, pues a lo mejor no den el 100% y es lo que intentamos. Estrujarlo, exprimirlo, para que luego cuando salgan de aquí, que es cuando salen, sean artistas maravillosos, pero ya está. Sacarles el máximo jugo, ¿no? Claro, si no, no tendrían nuestro papel. Pero escúchame, porque es bien para ellos, pero si nos vamos a la parte egoísta, y así se entiende, es bien para nosotros. Demostrar un producto de calidad, un buen espectáculo. O sea que se entiende que, creo, no lo sé, si te queda claro o conforme por parte de Inmaculado, por lo menos la intención, sana intención, de los miembros del jurado. Otra cosa, que ese apretar sirva o no sirva a cada uno y en función de la actitud y la personalidad del concursante. Luego ya los niños tomarán nota o no, claro. Yo puedo poner la puntilla, que yo también termino aquí con los puntos estupendos. No, en cualquier caso, de verdad, te tienes que poner las pilas, Rocío, tú y todos vuestros compañeros, y tenéis que ganaros y conectar con la gente que os está viendo, así que dedícate a todos los seguiduras que tiene, que seguro que son muchas. Pues bueno, si queréis, yo quisiera agradecer a todo el apoyo que recibo, aunque no sea mucho, bueno, lo que vemos en las tablas, pero que yo sé que hay mucha gente que me apoya, de mi pueblo, La Línea, San Roque, Alecira, Jimena, no sé, muchísimas. Vale, Gibraltar, que también sé que me apoya. Y bueno, podéis llamarme al 905-855-505 o enviar un SMS con la palabra copla-espacio-rocío al 256-57. Y esta copla se la quería dedicar a mi amigo Roberto, que hoy es su cumpleaños. Bueno, pues para Robert, que es su cumpleaños, pues feliz cumpleaños, cumpleaños feliz. Bueno, seguro que mucha gente te apoya, lo que pasa es que igual no es suficiente, pero mucha, porque tenéis toda la suerte de tener detrás un batallón, pero hay que seguir captando, captando seguidores. Bueno, vamos a la pregunta que te toca a ti, Rocío, a ver si hemos estudiado bien. ¿Quiénes fueron los autores de la copla que vas a interpretar? A ver. León y Quiroga, ¿no? Rafael de León. Y... El maestro Quiroga y... Solano, ¿no? Molina. Molina. Molés. Sí, es esto, no hay... Menos mal que la copla te va a salir cuatro veces mejor que la respuesta. Espero. Venga, vamos a ir. Vámonos. Espera bien. Venga. Un besito. Suerte. Que son muchas cosas, que también aquí estamos muy locos, estamos muy locos. Metemos mucho contenido a nuestros participantes. Hay que ver. Rocío nos interpreta esta noche uno de los grandes temas del repertorio de Marifé de Triana, que la intérprete sevillana grabó por primera vez en 1960, en una esquina cualquiera. Gracias.